Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? Las autoridades chinas consideran que las relaciones, si no argentinas, atraviesan un buen momento y por eso han advertido al presidente Javier Milei de que romper las relaciones diplomáticas sería un grave error, según los términos usados por la portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning en su comparecencia diaria. Del Default encadena a la suspensión de obras destinadas a la generación de energía limpia y detendido vial en todo el país proyectado para los próximos 60 años. La inquietud en China por Milei, los casos de Trump y Bolsonaro y el factor Techint para entender por qué ninguno de los dos estrafalarios antecedentes calman las aguas ante el avance de Milei. La imagen distópica del país con Javier Milei, presidente inquieta también en su capítulo chino. La embajada asiática decidió no difundir por temor a cierta aspereza el arribo de un grupo académico, pero la señal más gravosa ocurrió después de las elecciones primarias cuando su cancillería interpeló por primera vez en 20 años públicamente a un candidato. Milei acababa de repetir lo que había dicho en campaña, que no mantendría vínculos con comunistas. China, que se había llamado a silencio por no inmiscuirse en asuntos internos, ese 18 de agosto explotó con sus formas educadas. El vocero de la cancillería, Wang Wenbin, lo invitó vía conferencia de prensa a darse una vuelta por el país para conocerlo. Ni Donald Trump dijo que rompería relaciones. Se enciende un experto diplomático argentino. Le respondió el vocero de cancillería, nunca había pasado, significa que se lo tomaron muy en serio y que hay preocupación. Pero al parecer esto se agrava con el pasar de los días y así reacciona la prensa argentina. Se tensa la relación del gobierno de Milei con China. Cancillería China, Taiwán es una parte inalienable del territorio de China y la cuestión de Taiwán, es completamente un asunto interno de China. Distintos dirigentes de la libertad de avanza empezaron a atender un puente con los diplomáticos que están aquí en la Argentina de Taiwán. La canciller por primera vez en un hecho inédito para la República Argentina. China, porque está muy bien el gráfico que ponían ahí, rompe todo este gobierno. Primero México y ahora China. Vos no te imaginás lo que está haciendo. México suministraba nafta a la Argentina, China tecnología y viene lo de Taiwán. Viste que este gobierno está en una ignorancia total. Es tremendo la irresponsabilidad, la ignorancia asumida por este gobierno. Pero pelearse con China, principal socio estratégico hoy con la Argentina. Ignora a Lula, principal socio estratégico. Hasta esto lo está llevando el gobierno de Milei. La irresponsabilidad, la ignorancia y la ideología. Es grave esto. Es grave. Hacía tiempo no acostumbra a China hacer este tipo de aclaraciones. No, no, total. Es gravísimo esto de China para la relación con la Argentina. Hay que ser bien cabezadura para también romper relaciones con México. México es una potencia en la economía, sobre todo en la nafta. Una versión no confirmada indica que los chinos ya le habrían enviado mensajes a Diana Mondino, la economista del SEMA de los Chicago Boys, a quien la derecha radical tiene entre sus especialistas en relaciones internacionales. Desanclarse tendría efectos ruinosos, algunos más obvios. Reservas, caída de varias decenas de miles de millones de dólares por suspensión de obras. Parálisis del desarrollo de infraestructura estratégico de los 10 proyectos medulares, incluido en el diálogo estratégico. Y de la veintena de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entre los primeros están las represas patagónicas, obras viales del noreste y centro del país, solares, parques eólicos, el tramo 2 gasoducto Néstor Kirchner. Tor sería la apuesta de los BRICS con el cambio de eje de apalancamiento financiero y desdolarización para países emergentes, pero además tendría un inesperado litigio. China podría declarar default en cadena. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición.